El análisis final del Dr. Mariano Grondona ¿Cuánto hace que no venía, doctor? ¿Cómo estás, Marcelo? Adelante, doctor. ¿Qué nos tiene para decir hoy? Fíjate vos, Marcelo, que estaba analizando la actualidad Actualidad, Riu Del país Y... Bueno Estaba pensando Se siente Que vuelva la nata Que vuelva la nata Volvé con Sofoy Que vuelva Sanata Mariano Andá tomó un café con Nimo, andá Volvé con Rol ¿Qué estás pensando? Estaba pensando, ¿migas? Bacándote el algodón de la boca ¿Qué pensaba, Mariano? Por favor Estoy emocionado La vuelta La vuelta ¿Cómo carajo salgo de esto? ¿Cómo carajo salgo de esto? No sé ¿Qué carajo le importa lo que voy a decir? Hasta la semana que viene No sé No sé No sé Cómo carajo No sé Ben No quiero No sé No sé Cómo